La Plaza de Toros de Buenavista se construyó entre 1888 y 1899 por obra del entonces arquitecto municipal de Oviedo, Juan Miguel de la Guardia Ceínos. El proyecto de los Vecinos del Cristo incluye recuperar un segundo graderío eliminado durante la Guerra Civil y tapar la zona de asientos con una cubierta de paneles fotovoltaicos para autoabastecerse de energía. La plaza se convertiría así en un recinto multiusos. Principalmente conciertos y influencia para capacidad entre 6 y 8 mil espectadores y que pasasen siempre por festivales musicales, festivales folclóricos y otro tipo de eventos que requieran un recinto de esta capacidad. La restauración mantendría el estilo mudéjar con la que fue construida con arcos de medio punto y teja árabe, una manera de respetar la protección que tiene el recinto como bien de interés cultural y monumento del patrimonio histórico español. Los vecinos presentarán su idea como una legación al plan especial del Principado para los terrenos del viejo hospital y pedirán también la recuperación de otros edificios. En trasladar las sedes judiciales a la Ciudad de la Justicia en el edificio de la Antigua Residencia Sanitaria, compartiendo la instalación con la Policía Nacional y en el espacio que el cuartel de Buenavista quedaría disponible para hacer el recinto ferial. Aunque Buenavista no volvería a acoger corridas de toros, los vecinos plantean instalar un museo taurino en la antigua enfermería de la plaza y homenajear a Ceínos, arquitecto constructor, con una estatua en el entorno.